¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara Ni el que las disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara Ni el que las disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Cómo se molesta que aparezca la capucha? Y que reviente la calle Se omiten todos los detalles Y en pura trance turbia se va Si hay delincuentes de etiqueta Hay bandolero azul Que está sentado en el poder Nace una pregunta del fondo del alma De lo que empuñan la guitarra, señor ¿Por qué notan los gallos rojos Saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche Van llorando el cuerpo Que ese teniente Que ese teniente Le robó ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba Todos tienen miedo de ponerte en la calle Porque aparecen las fuerzas especiales No es su culpa que sean tan animales Solo sirven órdenes de turbios generales En democracia cayó la chica Claudia Allá en el norte murió Daniel En el sur donde roban tierra Cayó Catrilo y Alex Lemún Balas perdidas se claman en el corazón Del que en la calle va reclamando el señor ¿Por qué notan los gallos rojos Saludando al sol en mi guerrera población? Porque las ánimas en la noche Van llorando el cuerpo Y ese teniente le robó ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie, nadie nos dio la cara Ni el que las disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Y a dónde están los que no hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Caminando libre de pecado por la calle va el torturador Caminando libre de pecado conspirando al organizador Gobernando, atracando, inventando leyes para continuar robando Que yo, que yo no canto por cantar, ni por tener buzarrón Canto porque la guitarra tiene el terrible sentido y la tremenda pasión ¿A dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Vos que andás diciendo que hay mejores y peores Vos que andás diciendo que se debe hacer ¿Quién escucha lo que te canto ahí? Pero no confundí este llanto que canto ¿Quién habla de privilegios superiores e inferiores? Una raza soberana, digna de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para el descarte de ambiciones de poder? ¿Por qué no están los gallos rojos Saludando al sol En mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo Que ese teniente le robó?